El telescopio James Webb revela imágenes de la nueva galaxia. El telescopio espacial James Webb es un observatorio espacial en el que cooperan 20 países y trabajan conjuntamente la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense desde el 12 de julio. Este telescopio ha podido fotografiar la galaxia llamada Rueda de Carro. Se trata de una galaxia anular formada por un conjunto de cuerpos celestes y estrellas situados a más de 400 millones de años luz y que se encuentra en la constelación de Sculptor. La Rueda de Carro no ha permanecido igual durante toda la investigación. En esta nueva imagen se aprecia el resultado del impacto de dos galaxias no reconocidas hasta el momento. La galaxia nació 235 millones de años después del suceso del Big Bang, punto en el que se creó la materia y el espacio-tiempo. Además de este descubrimiento, los astrónomos han podido identificar 65 galaxias más, de las que solo reconocían 21 halladas anteriormente.